a los 12 perdón onceavo humanidades buenas tardes bienvenido a su cuarta clase del día de hoy vamos a dar inicio primero con un repaso un review de el tema pasado que fue part of the speech o parte de la oración allí tenemos ocho de las más comunes de las partes de oración porque parte del artículo verdad que es tenemos artículo la primera es el verbo que es la palabra que lleva a la acción ok is the world action or state of being ese que muestra la acción o el estado de verdad el estado ejemplo i run every day yo corro todos los días i am a teacher yo soy un maestro i am a teacher muestra estado ok i run every day muestra acción ok entonces esa función lo hace el verbo sin un verbo no podemos dar o no podemos entender qué está pasando porque él es el que nos indica o sea o es de acción el verbo pues un verbo de de estado de ser o estar como uno conoce el verbo tuvimos tenemos los noms que son que las palabras que reemplazan una persona perdón un lugar o una cosa los noms ok tenemos entre los noms ahí en el ejemplo tenemos artist que es artista reemplaza una persona tenemos museum museo es un lugar tenemos painting pintura es una cosa que entonces todo lo que sea cosas mesa silla abanico fan table chair room house ok es todo eso es cosa eso lo reemplaza una doctor música musicians student teacher engineer ok esos son personas eso lo reemplaza entonces el noun places panama city chiriqui volcán e church todo eso ahora que requieren solo lugar eso entonces también es un noun en lo que son las oraciones. Adjective, a word that describes or gives more information about a noun or pronouns. Un adjetivo es la palabra que describe o da más información de un noun o de un pronouns. The white house, la casa blanca. ¿Cuál es mi adjetivo? White, porque describe que esa casa es blanca. The big house, la casa grande. Entonces, big es mi adjetivo porque me describe a house. If I say red t-shirt, el suéter que es rojo, ¿qué me describe a suéter? Rojo. Entonces, ese red es mi adjetivo o da más información sobre ese adjetivo o sobre ese noun o pronouns. Ejemplo, he is tall. ¿Cuál es mi adjetivo allí? Tall, alto. Él es alto. Entonces, él describe, alto lo describe a él, a esa persona. Eso son los adjectives. Prepositions, a word that show relationship of a noun or pronoun or another word. Entonces, las preposiciones son las palabras que muestran relación, ¿ok? De un sustantivo o de un pronombre o de otra palabra. Allí tenemos in y tenemos between. Recuerden que tenemos las preposiciones en español, ¿verdad? A, ante, cabe, con, contra, desde, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, atrás, ¿ok? Esas son las preposiciones en español. En inglés también tenemos preposiciones. ¿Qué hacen esas preposiciones? Muestran una relación de una palabra con otra, de un sustantivo, de un pronombre o de un nombre, ¿ok? Muestran relación. Ejemplo, de pronombres tenemos under, over, on, from, to, beside, and during, ¿ok? Son más, son más preposiciones, pero esas son una de las más comunes. Tenemos interjections. A word that expresses surprise or a strong feeling. Dice que es una palabra que demuestra sorpresa o un sentimiento fuerte. Ahí tenemos la palabra wow. Wow. ¿Cómo sabemos que es una interjección? No tanto por la palabra, sino por el signo ese de exclamación. Al final, eso hace sentir que esa, esa, esa emoción, esa palabra que se dijo, se dijo con emoción. Sea de susto, sea de alegría, ¿verdad? Entonces, eso es, esa palabra es una interjección. Si ese signo de interrogación fuera hasta el final de la oración, entonces, todo sería parte de una interjección. Ejemplo, su oración que sigue la, casi la, la antepenúltima, la, dice, ouch, that's hard. Esa frase es una interjección. No hay que analizarla, todo así, todo se encierra en eso. Es una interjección. ¿Ok? Tenemos allí algunas, algunos ejemplos de interjección. Tenemos jazz, ouch, ouch, awaysan, cool, yeah. ¿Ok? Son algunas de las interjecciones. Sobre todo sabemos por el signo de exclamación que eso es una, una exclamación, un, algo que fue de sorpresa o de sentimiento. Tenemos las conjunctions, las conjunciones. Una palabra que conecta a otras palabras o grupos de palabras. Conjunctions, son las conjunciones. Tenemos allí, tenemos and, but, tenemos or, as, also, and so. ¿Ok? Son una de las más comunes, de las intervenciones más comunes. Tenemos los pronombres o pronouns. A word used in place of noun. Es la palabra que se utiliza en lugar del nombre. She would like it. Ella le gustaría. She es un pronoun. And it es otro pronoun. Ahí tenemos los pronombres, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. I, you, he, she, it. We, they, are. We, they, you. ¿Verdad? Son pronombres. Tenemos los adverbios. A word that describes a verb, an adjective, or another adverb. Until, why, when, how, or to what extent. Dice que es la palabra que describe un verbo, un adjetivo, o a otro adverbio que dice dónde, cuándo, cómo y a qué. ¿Ok? Y a qué. Allí tenemos algunos ejemplos de adverbios. Quickly, happily, strongly, soon, very, badly, passionately. La mayoría de los adverbios, no todos, pero la mayoría termina en Y. La mayoría, no todos, nuevamente le digo. ¿Verdad? Son adverbios. Estos son, o este fue el tema que dimos la semana pasada. Incluso con esta información hicimos un análisis de las oraciones que continuaban en la siguiente página. Ahora, ahora vamos a hablar sobre lo que son adverbios of frequency. ¿Verdad? La última parte que vimos allá en el part of the speech. En la página dieciséis. Adverbios of frequency. We use an adverbios to describe how frequently do we do an activity. Utilizamos algunos adverbios para describir qué tan frecuente nosotros hacemos una actividad. ¿Ok? Qué tan frecuente nosotros hacemos una actividad. Allí tenemos una pirámide invertida. ¿Ok? Ahí tenemos dentro, el título dice adverbios frequency, adverbios de frecuencia. Tenemos la primera que dice cien por ciento. One hundred percent. Always. Always. ¿Qué significa? Siempre. Siempre. Always. ¿Ok? Always. I always take a shower. Yo siempre me baño. ¿Ok? Siempre me baño. I always take a shower. Eso quiere decir que siempre, 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 siempre. Sin excepción. Usted se baña. ¿Ok? Usually. Usualmente. Ese habla de un noventa por ciento. I usually take a shower. Yo usualmente por ahí me baño. ¿Verdad? De siete días me baño cinco. Bueno, usualmente usted se baña. No está mintiendo porque dice que es un noventa por ciento. Frequently. Frecuentemente. Un ochenta por ciento. Ya la posibilidad de bañar se están bajando. ¿Verdad? I frequently take a shower. Yo frecuentemente me baño. ¿Verdad? Eso quiere decir que de siete días, tres días, cuatro días por ahí es que le toca ducha. Los demás días no se baña. Often. A menudo. Un setenta por ciento. Ya casi que no hay agua. ¿Verdad? I often take a shower. Yo a veces por allí me baño. ¿Verdad? Ya de siete días. Dos días se está quedando. O tres días que nada más toma baño. ¿Qué pasa con sometimes? Ya sometimes. La mitad. La mitad. Sometimes. A veces. Eh. Cincuenta por ciento. Dice. Ocasionalmente. Treinta por ciento. Ocasionalmente. Selden. Rara vez. ¿Ok? Diez por ciento. Ya nada más le queda un día para que se bañe. O de un día de baño. Rarely. Muy rara vez. Ya hay ni al día. Y never. Nunca. ¿Verdad? Cero por ciento. No se hace nada allí. Dice el ejemplo. I always go shopping after work. Yo siempre voy de compras después de trabajar. ¿Ok? Siempre. O sea. De seis días que usted trabaja. Los seis días pasa por. Por allá. Por los almacenes de calle Cuarta. Calle Quinta. No sé por dónde que están los almacenes. Va. Allá. Al. 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 Molda Cacheriquí. O si no. Al otro mall. O si no. Al terrenal. Pero todos los días usted sale. Y pasa allá a comprar. ¿Verdad? In questions. Use how often. En preguntas se utiliza cuán a menudo. How often. Cuán a menudo. ¿Ok? How often do you read the newspaper? ¿Con qué frecuencia? O con qué frecuencia usted lee el periódico. ¿Ok? ¿O qué tanto usted lee el periódico? I usually read the newspaper. I usually read the newspaper. Quiere decir que un noventa por ciento. Quiere decir que de siete días, seis días, él lee el periódico. O ella lee el periódico. ¿Ok? I usually. Si hubiese dicho I always read the newspaper. Yo siempre. O sea, que de los siete días, los siete días, lee el periódico. Activity 2. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros con los adverbios de frecuencia? ¿Sí, profesor? ¿Ok? ¿Denis y Milagro también están claritos? ¿Sí, profesor? Ok. Este tema tiene sus tareas, ¿ok? Tiene sus tareas. Tiene la páginas 16 y 17 para tareas, pero nosotros, yo les voy a ayudar a hacer por lo menos dos oraciones de una y de las otras les voy a ayudar a hacer allí otras. O sea, que nada más les quede menos para hacer porque también tenemos un mensual. Tenemos ahí, Daily Routines and Adverbios of Frequency. ¿Ok? Rutinas diarias y adverbios de frecuencia. Allí tenemos seis adverbios de frecuencia en ese cajón. Lo están viendo en la página 16. Y tenemos la pregunta, How often? ¿Ok? How often? Dice la número uno. How often do you do your homework? ¿Con qué frecuencia usted hace su tarea? ¿O qué a menudo hace usted su tarea? Alguien que me responda así sea en español y después lo pasamos al inglés. Utilizando never, often, always, seldom, sometimes, and usually. ¿Verdad? Basándose en esas, en español las tenemos. ¿Qué a menudo usted hace su tarea? ¿Hello? ¿No las hacen? Ok. Vamos a decir. Usually. Ok. I usually do my homework on Monday. Usualmente yo hago mis tareas los lunes. Ok. De repente, de cuatro lunes que tengo, que tiene un mes, tres lunes hago mi tarea. Los lunes. Y de repente el martes, pues, hago la otra, hago, me salto ese día. Ok. I usually, así van a hacerlo. Ok. Van a escribir ahí, ahí pueden hacerlo ahorita. I usually do my homework. Así mismo. I usually do my homework. Yo usualmente hago mis tareas. Vamos a ver. Vamos a utilizar aquí el chat. Ok. Vamos a utilizar el chat. ¿Usted puede escribir así? Usted escribió así. Vamos a ver. Deben echarse. Estoy más enredado. ¿Usted hace así? Va a escribir allí. How often do you do your homework? I usually do my homework. Usted va a escribir así. I usually do my homework. Ok. Te lo va a poner allí. Si usted dice, no, siempre yo lo hago. Ok. I always do my homework. Ok. Y si usted lo hace siempre. I always do my homework. Si usted nunca lo hace. I never do my homework. Ok. De repente le paga a alguien para que lo haga. Entonces, vamos a ver. Esa era la primera. La segunda dice, how often do you talk to your friend? ¿Con qué frecuencia tú hablas con tus amigos o tus amigas? ¿Con qué frecuencia? Ok. ¿Con qué frecuencia usted habla con sus amigos? No hablan con sus amigos ahora, por lo de la pandemia. Ok. 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 I sometimes. Perfecto. Solamente. Solamente. Roy allí. En vez de do, debe ser talk, que es el verbo. Ok. Talk. I sometimes talk to my friend. Perfecto. Yo a veces hablo con mis amigos. Sí, porque a veces uno está ocupado. Entre uno está estudiando, está trabajando, tiene familia. Se le acorta mucho el tiempo a uno. I sometimes talk to my friend. Excelente. Y vamos a ver la última allí. How often do you play football? How often do you play football? ¿Con qué frecuencia o qué menudo usted juega a fútbol? ¿Con qué frecuencia o con qué tiempo usted juega a fútbol? Denise, ¿usted juega a fútbol? You play football. Denise, ¿no? ¿Milagros? ¿Did you play football? No, profe. Entonces, ¿cómo usted haría su oración? Si usted no juega a fútbol. Yo nunca juego a fútbol, ¿verdad? Usted escribiría allí. Entonces, sería así. I never play football. I never play football. Así. I never play football. Yo nunca juego a fútbol. Si usted juega a fútbol todos los días porque hay personas que son deportistas. O sea, I always play football. Ya no juega a fútbol porque tiene otras ocupaciones. I sometimes play fútbol. ¿Ok? Si ya casi muy poco juega a fútbol. I seldom play fútbol. Yo rara vez juego fútbol, ¿verdad? Entonces, eso es allí con respecto a lo que son adverb of frequency using daily routines. ¿Ok? La siguiente sería, how often do you play computer games? ¿Con qué frecuencia usted juega a computadora? How often do you eat with your family? ¿Con qué a menudo usted come, ¿verdad? Con su familia. How often do you clean your rooms? ¿Con qué frecuencia usted limpia su cuarto, ¿verdad? Esas son las tres que quedan para que ustedes las realicen como tarea. Bueno, vamos a ver la otra parte que es, there is, there are. ¿Preguntas hasta allí antes de comenzar? ¿There is, there are? No, profesor. Ok. Vamos a ver entonces. There is, there are. There is, la parte más fácil, ¿verdad? Para aprendérsela. Yo utilizo there is solamente cuando hablo de una sola cosa. There is a computer. Hay una computadora. There are cuando hay más de dos computadoras. There are three computers. Hay tres computadoras. ¿Ok? There is es para lo que nosotros decimos en español hay o existe. ¿Ok? We use there is and there are to say something exists. Decimos o utilizamos there is o there are cuando queremos decir que algo existe. ¿Ok? O hay. ¿Ok? Entonces ahí vemos abajo que dice there is singular uncountables. Dice que para un solo, algo que es singular, un solo objeto o algo que no se cuenta. There are para el plural. ¿Ok? Cuando ya hay más de dos elementos, entonces utilizo there are. Este se divide en positive, positivo, negative, negativo, interrogativo. There is para una sola cosa. There is a pen. There is a pen. Hay una pluma. ¿Ok? Hay una pluma. Pero si hubieran tres, cuatro plumas, there are four pens. Hay cuatro bolígrafos. There are four pens. Ok. Hay cuatro bolígrafos. Negative. Cuando no hay nada o no existe nada. ¿Cuándo lo hago negativo? Cuando después del is le pongo el not. Allí vemos. There is not. There is not. No hay. There is not a green pen. No hay una pluma negra. Ni una pluma verde. No. There is not green pen. No hay cuatro bolígrafos. There are not four pens. No hay cuatro bolígrafos. Ok. No hay. No hay nada. Eso es lo negativo. Le ponemos el not después del is o después del are. ¿Cómo lo hacemos interrogativo? O en pregunta. Cuando ponemos el is o el are adelante. Adelante de la palabra there. Ok. Sería entonces. Is there one pen? Is there one pen? ¿Existe o hay un bolígrafo? Are there four pens? ¿Hay cuatro bolígrafos? ¿O existen cuatro bolígrafos? Ok. ¿Cómo lo hago? Solamente intercambiando las posiciones. Ok. Intercambiando las posiciones. En vez de decir there are o there is. Digo is there one pen? ¿Existe o hay alguna pluma? Ok. O are there four pencils? ¿Hay cuatro bolígrafos? Ok. O cuatro lápices. Eso es la forma de utilizar there is, there are. En negativo, en positivo y de manera interrogativa. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí, jóvenes? No, profe. ¿Alguna duda? ¿Algo que tengo que explicar de nuevo? Yo lo hago sin ningún problema. No, profe. Ok. Vamos a ver la actividad, que es parte también de la tarea. Dice. Type there is or there are in the box below. ¿Verdad? Hay que escribir there is or there are aquí en las líneas. Recordándonos que there is solamente para lo que es singular o para un solo objeto. There are cuando hay más de dos objetos. Dice la primera oración. Five pens in the desk. In the box. Five pens in the box. There are. Ok. There are five pens in the box. Pueden ir escribiéndolo para ir adelantando la tarea. There are. La primera es. There are. La segunda. A car in the garage. A car in the garage. There is. There is a car in the garage. Ok. Hay un carro en el garaje o en el taller. Porque garage también significa taller. Dice la número tres. Some books on the table. Some books on the table. Yes, sir. There are. There are some books on the table. Hay algunos libros en la mesa. Y allí uno que dice. A telephone in the bedroom. There is. There is a telephone in the bedroom. Hay un teléfono. ¿Dónde? En el cuarto. Y la última allí pues para dar por culminado esta parte de there is. Two tables in the kitchen. Oh, excellent, mister. There are two tables on the kitchen. Perfect. De allí hacia abajo entonces ustedes van a terminarlo en casa. Ok. Van a terminarlo en casa como tarea. Obvio. Me van a copiar las diez. Y de la otra también todas las otras para calificarlo. Viene la parte graciosa del asunto que es el examen mensual. Bueno, hasta aquí estamos bien con los adverbios de frecuencia there is y there are. ¿Chicos? Sí, profe. Ok. No hay ningún problema. Todo está clarito como el agua. Sí. Bueno, espero que sea así. Esto es con respecto al tema de hoy y las tareas para la siguiente clase. Ok. Que sería para el día 30. El día 30 tenemos examen mensual. Ok. Tenemos un examen mensual. ¿Qué vamos a hacer del examen mensual? Perdón. Abajo de esto dice en la página 17. Search a picture and identify and write minimal 12 sentences using their is and their are. Ok. Usted va a agarrar una figura. Puede ser un paisaje. Puede ser un cuarto. Lo que usted quiera. ¿Verdad? Y usted va a hablar. Ejemplo. Tengo este que está aquí. ¿Lo pueden ver? Este cuaderno de la niña. Este es un cuarto. Este es como un cuarto, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a utilizar there is y there are para describir lo que estoy viendo aquí en este cuadro. Ok. Ejemplo. ¿Cuántas chicas hay allí? Sería, ¿verdad? Ejemplo. There are four girls. There are four girls. Hay cuatro muchachos. Ustedes van a hacer diez oraciones describiendo la imagen o lo que ustedes ven en la imagen que ustedes quieren. Ok. Ustedes van a buscar su imagen. Si quieren un paisaje de un bosque. ¿Quieren una casa? ¿Quieren un parque? ¿Verdad? Una cocina. Ustedes van a elegir la imagen que ustedes más se sientan confiados y la van a describir. Ejemplo. There are four girls. There is an ice cream. There is a lamp. There is a picture or a photo. Ok. ¿Qué más? There is a head speaker. Esto que tiene la muchacha aquí en la cabeza. O hand free. Antes también se le decía hand free. Ok. ¿Qué más? There is a purple white room. ¿Verdad? Estoy describiendo el cuarto. De repente se lleve un objeto en el piso. There is a plant here. There are a plant here. Hay unos cactus. There are some cactus here. No se ven muy bien. There are some cactus here. Ok. There are some books here. Some books. Y entonces así voy describiendo. There are three balloons. Ok. Eso es lo que usted va a hacer en su examen. Pero. Usted va a escribir esas diez oraciones que usted está describiendo la imagen. Y la imagen. Y eso lo van a poner allí como evidencia. Yo les voy a hacer el espacio en la plataforma. Y usted va a poner la imagen que va a describir las diez oraciones que estaba describiendo. Y usted lo va a decir. Ok. Esa va a ser nuestra parte oral. Y nuestra parte escrita que es el 50%. Es esto que está aquí. La imagen y las oraciones. ¿Me explico jóvenes? ¿Quieres escucharlo a los tres? Porque si no, entonces vuelvo a explicar nuevamente. Porque ese va a ser nuestro examen mensual el día 30 de octubre. Consta de dos partes. La parte que es la escrita. Que es su imagen. Puede ser el tamaño de una ocho y medio por onza. Que se vea bastante bien cuando usted prenda su cámara. Y la ponga así. Yo la pueda ver. O si usted quiere. Bueno. Si quiere compartir pantalla. Lo quiere hacer en PowerPoint. Eso me lo tiene que enviar también. Bien. Lo escrito. Las diez oraciones. Trate de no leerlas. Pero téngalas allí como evidencia de que usted está trabajando. ¿Por qué estoy utilizando there is y there are? Porque allí estamos utilizando ¿qué? Estructura. Que es lo que estábamos viendo de allá de las oraciones. Estamos utilizando algo de estructura. Estamos viendo también. Ah. Recuerden que como es un examen horario. Se tiene que decir. Good afternoon teacher. I am John Ríos. I am going to present my picture. ¿Ok? Ejemplo. Una introducción. No se pueden así decir. Ok teacher. There is, there are. No. Recuerden que hay que hacer una presentación. Después entonces puede comenzar a describir su imagen. ¿Ok? La creatividad depende de ustedes. Usted me dice. Profe. No. Yo voy a hacer un PowerPoint. Y voy a compartir pantalla. Bueno. Perfecto. No hay ningún problema. Lo único que esa imagen que usted está describiendo. Y las oraciones que está diciendo de esa imagen. Usted me la tiene que enviar en la plataforma. Para yo evaluarla. En la parte escrita. La parte oral. Entonces. Es lo que usted va a decir de esa oración. El día 30. De esa imagen. El día 30. ¿Estamos claritos allí jóvenes? ¿O no? ¿O no? Sí, profe. Milagro. ¿Y Denisse? Ok. Miren. Si tienen de repente alguna duda o algo. Yo creo que ustedes tienen mi número de teléfono. Si no. Hablan con la. Con el instituto. Yo les. Ustedes me chatean. O me llaman. Yo les contesto. Y les puedo dar. Porque de repente a uno se le olvida. ¿Verdad? En el momento. Está clarito. Pero cuando. Salimos del salón de clase. A los 2, 3 días. Ay ya la vida. Que fue lo que me dijo el profe. Entonces. Cualquier consulta. Cualquier duda. Estoy para ayudarles. Ok. Recuerden. La tarea. La página 16. Y la página 17. Ok. Eso también. Primero día. Entre hoy y mañana. Estoy haciendo el espacio. Para entregar eso. Para que entreguen. Abrir el espacio. Para que entreguen eso. Y a ver si consulto. Lo de la primera tarea. Para la que no pude entregarla. La entregue. Y así no quede pendiente. De tarea de octubre. Para noviembre. Consultas. Preguntas chicos. No profesor. Ok. Vamos. Vamos a detener la grabación. Vamos. Entonces. Vamos. 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 Gracias por ver el video.